Bien, vamos a hacer un nuevo peine, ya tenemos hecho lo que es el pequeño bastidor para poner lo que son tiras con agujeros y con ranuras y entonces vamos a ir haciendo uno nuevo y en este caso voy a utilizar más correías, bridas o abrazaderas de estas de plástico que venden, entonces como es bastante larga esta pieza la voy a cortar en trozos de forma que con una valga por lo menos para tres piezas. Necesitamos alicate, saca bocal, ponzón, otro alicate, un rotulador y vamos a empezar a ir haciendo poco a poco lo que son las piezas. He hecho previamente unas marcas aquí por lo que todos los trozos más o menos los voy a cortar ya a la misma medida. Salen dos piezas y simplemente es ir cortando una a una estas bridas que se utilizan para muchas cosas. Es un material muy fuerte por lo que nos va a venir muy bien para hacer este trabajo. Bien, una vez hecho eso le vamos a hacer un pequeño doblez más o menos de unos dos centímetros y con el alicate doblamos y hacemos esta figura. Esto es una cosa aproximada, como es el primero no vamos a tener problema, para tensarlo ni para acoplarlo a lo que es la madera porque el que se importa es el segundo y el segundo lo haremos una vez que esté taladrado y colocado ya en su posición el primero. Vamos haciendo estas piezas doblando de primero un poquito, de esta forma acoplará mejor en la madera. Bien, tenemos ya hecho este primer agujero y ahora vamos a marcar con el rotulador un agujero central que tenemos que hacerle para que pase luego el hilo. Al tener hecho este doblez pues ya todas las piezas quedan a la misma medida. Eso es independiente del pulso que se tenga porque este agujero como hay que hacerlo al aire pues algunas veces nos sale un poquito desviado. Pero no importa, tenemos material de sobra por lo que podemos hacer perfectamente. Necesitamos un cartoncito, el sacabocados. El sacabocados tiene una especie de corona donde hay los distintos agujeros que queremos hacer. Previamente en esta esquina o en este trozo yo voy a hacer uno y aquí es donde va a ir clavado en lo que es la madera. Yo le pongo siempre un cartón para que la cuchilla que va aquí dentro dure más. Si lo hago de esta forma es metal con metal y al final se puede desgastar y quedar inutilizado para el corte. Así simplemente llega y corta un poquito de cartón y no toca lo que es el metal de la base donde aprieta. Y con esto seguro que nos dura mucho más el hacer estos pequeños agujeritos que se utilizan mucho para trabajos manuales, para hacerle los agujeros a los cinturones, en cuero, etcétera, etcétera. Yo en este caso, pues este plástico de las bridas, necesito hacerle unos agujeritos previos. Y he visto que para no tener que clavar directamente, pues con este agujerito tan fino, entra perfectamente la punta. Bien, tengo cogido ya el tamaño un poquito superior para hacer los agujeros centrales. Y entonces simplemente este es el que sí que tiene que quedar ya muy bien centrado, porque de este agujero, además que es mucho más gordo, sí que depende la forma en que quede para no se nos desvíe mucho, debilitar lo que es la correilla. Y entonces tiene que quedar lo más centrado posible. Si alguna, como he dicho, se nos va por cualquier cosa, pues nada, la desechamos y hacemos una nueva. Vamos haciendo uno a uno los agujeros. Una vez hecho el agujero, se le gira un poquito. Bueno, pues tengo ya unos cuantos aquí con los agujeros hechos y también doblados. Y pasamos al siguiente paso, que es ir clavando en el armazón cada uno de estos trozos de correilla. Primero va a ir clavado con una punta, un clavo, encima, de esta forma. Este agujero previo que le he hecho nos va a permitir centrarlo. Y el agujero que ya queda más o menos aquí también centrado. Y esta otra parte es la que una vez colocado este primer anclaje, lo doblaremos y ya nos quedará a la misma medida, a la misma tensión y respetando lo que es la ranura. Bueno, esta base es la plancha de metal que tengo yo de unos treinta y tantos kilos. Entonces, me viene muy bien para golpear y para hacer una serie de trabajos en las que si no tendría que poner en el suelo o un banco muy recio. De esta forma, en esta esquinita, que me viene muy bien, primeramente con un punzón, marco donde tengo que meter el clavo. Y con el martillo, con mucho cuidado, no dándonos en los dedos, pues voy colocando una a una las bridas que ya están cortadas y perforadas. Y lo dicho, si hay alguna que está un poquillo mal, que no nos gusta, pues simplemente con retirarla. Y listo. Tenemos que tener cuidado con los clavos para que la madera no se nos abra. Por lo que yo, previamente, a la longitud que tienen las puntas, le he quitado un trocito para no tener problemas y que la madera, al estar tan juntas las puntas, se nos raje. El agujero que queda o la ranura, más o menos, es de un milímetro o un milímetro y medio. Va a ojo. Tampoco me voy a preocupar mucho. Lo que sí tiene que haber es una pequeña separación. Con idea de que el hilo o la lana pueda entrar por ahí sin ningún problema. Bueno, pues una vez hecho por este lado, vamos a ir a la otra parte. Este pequeño bastidor, donde ahora mismo están todas sueltas. Y tenemos que hacerle también un doblez y un agujero para que nos dé esa medida que necesitamos. Entonces, con el alicate, cogemos, apretamos y ya se nos queda en su sitio, en donde tenemos que hacer un agujerito previo. Si alguna nos quedará mal, pues este material es económico. Lo arrancamos y simplemente ponemos otro. No tenemos que complicarnos mucho tampoco. Lo de saca o caos es una herramienta, en este caso, que viene muy bien. Este material es muy duro. Y para meter la punta directamente, pues como que le cuesta un poco. Entonces, con el saca o caos, en un momentito, hacemos este agujero previo, que nos viene muy bien. Y con él, automáticamente, se puede... clavar en la madera, sin ningún problema. Hay herramientas que llevan mucho tiempo conmigo. Esta, por ejemplo, tiene casi 30 años. Son de los primeros que había. Y ha hecho ya unos cuantos agujeritos. No es una herramienta que se use mucho, pero cuando se la necesita, realmente viene muy bien. Bueno, lo ponemos en la esquinita y vamos marcando con el punzón, como hemos hecho en la otra parte. Este agujero previo también con el punzón es para fijar un poquito la punta, sino seguro que los dedos al martillear también peligran. Bien, pues este es el peine ya terminado. Este agujero va a ser con un material bastante fuerte. Yo le he puesto unas ranuras para lana fina, pero esto se puede poner a la anchura que cada uno necesite o quiera para poder meter hilos más gordos o como se quiera. Esto es como se suele decir, dependiendo el tipo de lana que cada uno tenga o el trabajo que quiera realizar. Simplemente les muestro otra forma en la que podemos hacer un peine para nuestro telar. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.